Hola, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy hablamos del subjuntivo. ¿Alguien quiere divertirse un poco? Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí, Spanish from Spain, el mejor canal para aprender español. Hoy vamos a hablar del subjuntivo. La semana pasada no hice clase entre semana, dije que os iba a dar una clase, pero es que me dejé el trípode en mi ciudad, y estoy de viaje, y no he podido, me olvidé, así que he conseguido otro trípode, tengo otro trípode, y ahora haré los vídeos de siempre, fin de semana y entre semana. Volvemos al subjuntivo, ¿sí? Hoy vamos a ver dos teorías, dos súper interesantes, que yo creo que os van a ayudar a entender mejor el subjuntivo y a saber la razón, a reflexionar, siempre es bueno reflexionar sobre el porqué de la gramática, qué sentido tienen los aspectos, los elementos que forman parte de la gramática. La primera teoría es de Mathebom, ya la hemos visto en un vídeo, pero hoy la vamos a ampliar un poquito y además os voy a hablar de otra teoría muy interesante sobre el subjuntivo de Ruiz Campillo. Pero vamos a hablar de este lingüista gramático, que habla del subjuntivo como gestor de la información, como un modo que gestiona la información, cómo queremos dar la información. Y surge, se les ocurre a estos gramáticos, a este en particular, porque piensa que hay un déficit en la explicación del subjuntivo. Cuando decimos que el subjuntivo lo utilizamos para hablar de irrealidad, para hablar de un futuro hipotético, para hablar de deseo, bueno, pues piensan muchos gramáticos, también profes de español como yo, que no es la mejor manera o no es la única manera en la que se debe explicar el subjuntivo, además se deben dar otros razonamientos. Está bien para iniciados, cuando empiezas a estudiar el subjuntivo, ver así el subjuntivo, pero fijaos en este ejemplo y vais a ver cómo en realidad no... bueno, pues el subjuntivo, por ejemplo, no se usa para hablar de deseo. Si yo digo espero que mañana salga el sol, pues no es el subjuntivo el que habla de deseo, que salga el sol no tiene nada que ver con el deseo, más bien es el verbo esperar, aquí con un significado de esperanza, yo espero que salga el sol. Por lo tanto, el deseo lo van a... lo incorporan en nuestra locución los verbos, desear, querer o esperar, cuando hablamos de esperanza, yo quiero que mañana vengas a casa a comer conmigo. Fijaos que es el verbo querer el que habla de deseo y no el subjuntivo. Además, otra crítica que se hace desde esta teoría a la forma tradicional de enseñar el subjuntivo, es que se enseña de manera descontextualizada. Aprendemos y decimos, nos dicen algunos libros de gramática, páginas web, o algunos profes, hemos dicho, como digo, está bien, es una forma de explicar muy sencilla, muy simplona, para que lo entendáis, sobre todo cuando empecéis con el subjuntivo, pero luego debemos ser más precisos. Entonces, muchas veces os decimos, bueno, espero que mañana llueva, hablamos de esperanza, pero no hay un contexto en esta oración, por qué digo eso, con quién estoy hablando, cuál es la razón de que yo diga eso, y amigos, amigas, las lenguas tienen que estar contextualizadas, no hablamos por frases sueltas, ahí también entra en juego la pragmática, el tono, la situación, el contexto, si hay conocimiento entre los interlocutores, las personas que hablan o no, eso también juega un papel. Y con esta teoría, pues se tiene en cuenta, se contextualiza, hay un proceso y nos explican por qué decimos, usamos el subjuntivo. Tiene razón su eminencia. Es decir, Mathebon nos dice que el indicativo va a presentar la información como nueva, y subjuntivo, por el contrario, lo que va a hacer es presuponer esa información, sea implícita o explícitamente, ahora lo explicaré. Pero esta es la idea principal, esta es la reflexión, es muy original, realmente hay un proceso de reflexión, de lucubrar el subjuntivo, y nos dice, bueno, indicativo presenta la información como nueva, y subjuntivo lo que hace es presuponerla, es decir, no nos da información nueva, es información la que dice el subjuntivo, que ya sabemos, o bien la sabemos implícitamente, explícitamente, o la sabemos implícitamente también. Vamos a ver ejemplos para explicarlo, para que lo veáis más claro. Todo grandes ideas, todo son grandes ideas. Fijaos, si yo mantengo una conversación con una persona y alguien me dice, este chico yo creo que es muy inteligente, estamos hablando sobre un alumno, vale, que es muy, y un profesor piensa que es muy inteligente y me lo dice, y yo contesto, no creo que sea tan inteligente. Bien, lo que estoy haciendo es, con subjuntivo, hablar sobre una información que ya ha sido explícitamente hecha, dicha, me ha dicho el profesor que él cree que el alumno es inteligente. Bien, utiliza indicativo para exponer información nueva, que es este pensamiento, y yo utilizo el subjuntivo para refutar esta opinión, pero además, lo utilizo para opinar, pero además, como no es información nueva, utilizo subjuntivo, vale, no creo que sea inteligente. Es decir, esto que me está diciendo el profesor, que ha expuesto con indicativo y que es información nueva, con subjuntivo no es información nueva, y por lo tanto, bueno, pues esta es la función del subjuntivo. Pero si yo digo, espero que mañana salga el sol, es de suponer que en algún momento mañana va a salir el sol, o sí, en algún momento de la semana, en algún momento del día. Por lo tanto, aunque no hay una, no es explícitamente, alguien no dice, Reyes, tú crees que mañana va a salir el sol, yo sí que muestro esperanza sobre un hecho que implícitamente estoy seguro de que se va a dar, y es que en un momento dado del día de mañana va a salir el sol. Es por eso que Matebo nos habla de que el subjuntivo presenta información que no es nueva, lo puede hacer explícitamente, como hemos visto en el primer ejemplo, nos hablaban de un alumno que era inteligente y nosotros refutamos esa idea con subjuntivo, porque no es información nueva, pero también lo vemos implícitamente cuando digo, mañana seguro, espero que mañana salga el sol, porque está claro que en algún momento de mañana, y sobre todo aquí en España, el sol va a salir. No ven la luz del sol, andan perdidos. Pues vamos a ver el modelo de otro lingüista, de otro gramático, muy interesante, que se llama Ruiz Campillo, y que habla del subjuntivo como el modo de la no declaración, es decir, establece una dicotomía entre declaración y no declaración, y el subjuntivo será el modo de la no declaración. Bueno, pues, obviamente, otra vez más, este lingüista encuentra muchos peros en las explicaciones que se dan sobre el subjuntivo, y razona, argumenta una teoría sobre el subjuntivo que, bueno, contradice o cuestiona la teoría tradicional que siempre hemos aprendido del subjuntivo, sobre irrealidad, hipótesis, posibilidades remotas, bueno, pues, es una teoría que viene a refutar estas explicaciones. ¿Cómo te quedas, machote? A ver, me haces esto y no te hablo en toda la vida, veis que en esta frase lo que estoy haciendo es hablando de una situación hipotética y no utilizo subjuntivo, por lo tanto, la hipótesis no es un campo circunscrito exclusivamente a subjuntivo, también indicativo puede hipotetizar. Si te conviertes en rana, te lo doy. Y aquí estoy hablando de una irrealidad, en la frase condicional, por lo tanto, la irrealidad no es, tampoco, exclusiva de subjuntivo, también con indicativo puedo hablar de una irrealidad. Tú, no te vas a convertir en rana, estoy seguro de eso. Ahora, estará en el bar, fíjate, estoy hablando de posibilidad, es común, una de las funciones, uno de los usos habituales del futuro, es hablar de situaciones hipotéticas, estará en el bar. Y, como veis, también la situación hipotética no es exclusiva de subjuntivo. O puede que no. Bien, lo que nos dice, entonces, por lo tanto, el uso de subjuntivo que vamos a hacer, según Ruiz Campillo, es que es el de la no declaración. ¿Qué es una declaración? Vamos a ver qué es una declaración, para después saber qué es una no declaración. Bueno, una declaración es una enunciación explícita y clara, una afirmación de cualquier cosa que podamos decir, y para eso utilizaremos indicativo, es lo que nos dice. Yo soy Reyes, declaración, ¿vale?, estoy diciendo esto, está claro, o bien supongo, o bien afirmo, esto es lo que hace la declaración, y esto pertenece a indicativo. Y la no declaración, es decir, la no confirmación de algo, la no suposición de algo, va a pertenecer, por lo tanto, consecuentemente, a subjuntivo. Por lo tanto, la ley de Ruiz Campillo nos dice, cuando el hablante quiere confirmar algo, utiliza indicativo, cuando quiere declarar algo, ¿vale?, presuponer o afirmar algo, ¿no?, quiero casarme contigo, es lo que le dice el novio a la novia antes de ser marido y mujer, qué mayor confirmación que esta, pues, lo hace en indicativo. Y cuando el hablante no quiera confirmar algo, no quiera declarar algo, utilizará el subjuntivo. Puede que llueva, que llueva no es una declaración. Es decir, que llueva, así solo, no quiere decir nada, no dice nada, no declara nada. Ejemplos, yo sé que te quiere, aquí hay dos declaraciones, yo sé y que te quiere, yo sé que te quiere, dos declaraciones, no creo que te quiera, mi declaración es que no creo, ¿vale?, pero que te quiera no es una declaración, la declaración es que yo creo eso, ¿vale?, es decir, en este caso yo no creo eso, no creo que te quiera, pero mi declaración es no creo. Elena supone que te quiere, confirma, Elena supone y además confirma que te quiere, es decir, supone esa idea, y las dos son dos declaraciones. Es posible que te quiera, mi declaración es que es posible, ¿vale?, pero yo no declaro que te quiera, ¿vale? Bueno, esta teoría es, realmente, yo lo que encuentro es que tiene una gran dosis de sentido común, ¿vale?, la manera de abordar y de explicar el subjuntivo es bastante acertada. Además, lo bueno que tiene es que Ruiz Campillo va a optar también por hacer una pedagogía para enseñar el subjuntivo a través de las matrices. ¿Qué son las matrices? Bueno, las matrices son las oraciones de indicativo que introducen el subjuntivo. En la mayoría de ocasiones son oraciones de indicativo, ¿no? Yo no creo que te quiera, pues ese no creo será una matriz. Y va a establecer diferentes tipos de matrices. Pero, obviamente, como ya vimos en la teoría anterior, cuando expresamos opinión, no creo que te quiera, la opinión la expresa indicativo, no el subjuntivo. Por lo tanto, serán las matrices las que tengan esta connotación. Y serán las matrices también las que declaren. El subjuntivo no declara nada, por sí solo no tiene sentido. Olvídelo, está loco. Tenemos, por ejemplo, matrices intencionales. Espero que mañana venga, ¿vale? Y la matriz, espero que, es intencional. O me pidió que fuera con ella. También es intencional, ella me pidió que fuera con ella. Es una matriz intencional. O es necesario que acabes el trabajo. Ese ser necesario, también podríamos agruparlo en este conjunto, hay más, de matrices intencionales. Pero esta es una manera que tiene mucho sentido de aprender el subjuntivo. Y que, de alguna manera, de alguna forma, lo que va a hacer es situar bastante bien cómo funciona el subjuntivo en la mente de los estudiantes de español. Que, al fin y al cabo, es de lo que se trata. De que esté claro un modo verbal que es bastante conflictivo y difícil de asimilar. Tenemos matrices de cuestionamiento. Por ejemplo, no afirmo que mañana vaya a terminar el trabajo. No lo afirmo. Y aquí estaría inscrita esta matriz. No afirmo que en una matriz de cuestionamiento. No imagino que el año que viene nos paguen más, lamentablemente, pero es así. Y es una matriz también de cuestionamiento. O no es probable que mañana llueva todo el día. Es otra matriz, no es probable de cuestionamiento. Hay más. Pero lo interesante, como digo, es ir aprendiendo el subjuntivo a través de esas matrices que son realmente las que dan sentido, declaran y, además, hablan de esperanza o de cuestionamiento o de probabilidad. No el subjuntivo. En sí mismo. Matrices valorativas. Valoro que te hayas quedado con nosotros y nos hayas ayudado. Esta sería, entraría este valoro que dentro de una matriz valorativa. O reprochar, ¿no? Me reprochó que no les acompañara a casa. Y aquí también este me reprochó que sería una matriz valorativa. Al igual que, por ejemplo, alegrar. Me alegró que os tocara la lotería, me alegró un montón. También es otra matriz valorativa. Aquí la puntualidad es un valor fundamental. Hay un vídeo, me he quedado corto, no he podido acabar porque el vídeo se ha hecho muy largo, pero hay más pedagogía del subjuntivo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si el vídeo os parece muy interesante y queréis saber más cosas, indagar más sobre estos aspectos del subjuntivo de los que os estoy hablando, de los que os he hablado, pues dejar un like. Chicos, chicas, ¿vale? Si llegamos a los 150 likes hoy, es decir, el día en el que subo el vídeo, no hoy, porque hoy lo hago sábado, pero mañana lo subo, si alcanzamos 150 likes hasta las 10 de la noche, hacemos una continuación de este vídeo sobre el subjuntivo que yo, al menos yo, como profe de español, os recomiendo que le deis al like y que la hagamos, ¿vale? Porque puede ser interesante para vosotros y aclaraos muchas cosas, ¿eh? Aclaraos, aclaraos muchas cosas, ¿vale? Por último, deciros que esta lección está basada en un artículo de Luis Priego Casanova, ¿vale? que voy a colgar, voy a poner aquí en información, para que si queréis leeros el artículo lo hagáis. Pero bueno, es un artículo que en cualquier caso recomendaría para alumnos con un nivel muy avanzado de español, el complicadete. Y eso, ¿vale? Que le deis al like, que compartáis y que os suscribáis, que la vida puede ser maravillosa y es mucho más maravillosa si aprendemos y hablamos español, claro que sí, ¿eh? Porque si no, la vida no sería maravillosa, sería wonderful, o yo qué sé. Pero yo quiero que la vida sea maravillosa en español. Que tengáis una buena semana, os quiero un montón, cuidaos mucho, mi rodilla está mejorando, gracias a todos y a todas los que os habéis preocupado, por eso me voy, nos vemos, chao.